¿Qué es Samuel? Creo que en algún momento el mundo te lo paga. ¿Todo bien? ¿Dos Miguel? ¿Dos Miguel? ¿Qué tal, Pringado? Y vete a ti. Lo más bueno que podrás esperar en esta vida es hacer el ritmo en el que deber tan instintamente. Lo has conseguido. Ya está. Gracias. 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 Gracias.